Tenía que leer este texto y no tenía ganas, así que hice que me lo lea Messi. Sosur insiste en el carácter indisoluble de la relación entre significado y significante. Este es el PDF, es de semiología. Y era muy largo, así que primero intenté resumirlo. Como ven no me deja copiar y pegar porque está escaneado, eh. Así que agarré el PDF, lo tiré en endless, lo convertí a texto y después lo resumí usando la tijerita. Y ahí con un amigo nos pusimos a probar una función nueva, el tubito de ensayo, que lo que hace es mezclar dos cosas. En este caso, una referencia de audio, una voz. Pero yo siempre digo que las cosas pasan por algo. Y un texto. Contenido va a ser el texto, y referencia va a ser el audio. Completamos acá. Y quiero destacar que esta función todavía no es de acceso público, la estamos probando en un entorno muy cerrado. Y este es el resultado final. Curso de lingüística general, primera parte, principios generales, capítulo 1. Después agarré todo este flujo, lo guardé, le puse el iconito de la banderita argentina. Y ya podía hacer este proceso con cualquier PDF de forma automática.